Vamos a ver un caso concreto de los efectos que tiene el sistema agroalimentario mundial, concretamente la situación de las mujeres inmigrantes que trabajan en las explotaciones de fresas de la provincia de Huelva. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la situación del campo en la provincia de Huelva. Por un lado, nos encontramos con producciones como la de la naranja, que tienen un trabajo continuado en el año y tienen mejor exigencia física. En estos campos encontramos mano de obra española. Sin embargo, hay otros cultivos, como el de la fresa y otros frutos rojos, que tienen una gran temporalidad y que se llevan a cabo en condiciones de trabajo muy duras. Aquí quedan puestos sin cubrir y hay que traer mano de obra extranjera. El cultivo de la fresa y otros frutos rojos es un cultivo muy intensivo, con un alto grado de competitividad. En este cultivo el poder no está en el campesinado, sino en las grandes empresas y depende totalmente de insumos externos que derivan del petróleo. A su vez, por el tipo de producción, tienen una alta necesidad de mano de obra. Dentro de las fases de este cultivo, las empresas tienen el poder en la fase de investigación, innovación, comercialización y distribución. Las personas productoras solamente pueden intervenir en la fase de producción. Básicamente, la única manera de abaratar costes es a través de la mano de obra. Nos encontramos cambios muy importantes en cuanto a las personas que trabajan en el campo en Andalucía. Antiguamente, eran las familias jornaleras andaluzas las que se iba moviendo, la familia al completo, a través del territorio andaluz, cubriendo las distintas campañas agrícolas. Esto dio paso al trabajo de una población inmigrante masculina que, ante las condiciones precarias, comenzó a organizarse sindicalmente y a ejercer una serie de reivindicaciones, dando problemas. Este conflicto social intentó desplazarse a unos colectivos menos beligerantes, apareciendo la Ley Orgánica 8-2000, que es la que crea los contratos en origen. Esta Ley Orgánica lo que intenta es tener una mano de obra más flexible, disponible y dócil. ¿En qué consisten los contratos en origen? Estos contratos tienen unas condiciones muy limitantes. Las personas que acceden a ello solo pueden trabajar en un área muy concreta y firman un compromiso de retorno a sus países. Además, se les aplica un periodo de prueba durante el cual pueden ser devueltas a su país de origen. A ello se añade que deben tener una condición física adecuada y experiencia en el trabajo agrícola, lo que podría ser lógico, pero además se requiere que sean mujeres de mediana edad y con familia a su cargo. Quieren personas de mediana edad para que no tengan ganas de fiesta, de salir, se centren en el trabajo, y con familia a su cargo para que soporten cualquier carga, porque sus familias están esperando ese dinero que tanto necesitan. Además de las repercusiones administrativas que tienen los contratos en origen, hay una serie de efectos del trabajo sobre la salud de las mujeres que trabajan en el sector de la fresa de Huelva y que tienen que ver con los productos químicos, con la postura y con ciertos daños psicosociales. Vamos a ver cada uno de ellos. En cuanto a los daños relacionados con los productos químicos, las mujeres freseras pasan mucho tiempo en contacto con órganos fosforados y órganos clorados que forman los pesticidas, los herbicidas, los fertilizantes. Estos productos tienen cualidades estrogénicas, es decir, funcionan como estrógenos, como nuestras hormonas, actuando como disruptores endocrinos. Son sustancias que se introducen en nuestro metabolismo y lo engañan, actuando como una hormona. Son teratógenos, lo que quiere decir que tienen tendencia a migrar hacia el feto y provocan cambios en la salud reproductiva, también cáncer. Hay una serie de diferencias biológicas entre mujeres y hombres, como por ejemplo la cantidad de grasa. Las mujeres tenemos un 15% más de grasa que los hombres. Estas sustancias, los órganos fosforados y órganos clorados, son sustancias liposolubles que se acumulan en esa grasa y luego se van liberando poco a poco. Nuestras hormonas, los estrógenos, vehiculan estos compuestos. Además, tenemos menor cantidad de reservas de hierro, siendo más vulnerables a determinados químicos ambientales. Por lo tanto, nos encontramos con que a igual nivel de exposición, las mujeres se ven más afectadas que los hombres. Las repercusiones para la salud son nacimientos prematuros, abortos, bajo peso al nacer, niños y niñas con menor perímetro craneal y cáncer. En cuanto a las condiciones de trabajo, son largas jornadas en posturas muy forzadas, en unas condiciones de alto calor y humedad, con gran exposición a las sustancias que ya hemos comentado. No se les permite cambiar de postura y estirar, por la gran presión que mantiene para el cumplimiento de los objetivos. Esto les lleva a automedicarse para soportar el dolor, con todas las repercusiones negativas para la salud que esto supone. Además, el uso de equipos y maquinarias creadas para el tamaño del cuerpo de un hombre hace que muchas veces estas mujeres tengan lesiones. Hay un tema oculto que es la explotación sexual en el contexto de la producción fresera de huelga. Estas mujeres desconocen el idioma, no hay traductoras ni protocolos de denuncia y el que se alojen en lugares apartados las hace muy vulnerables. Muchas veces tienen miedo a las represalias, a ser incluidas listas negras, ellas o sus familias, y por tanto no denuncian, ya que su familia depende de este trabajo. El que sean devueltas a su país al finalizar la campaña o en caso de despido, hace muy difícil que testifiquen o ratifiquen las denuncias. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación? Es muy importante que haya un cambio en los sistemas de contratación. Que tengamos un modelo que no selecciona a las mujeres como una mercancía. La actitud debe ser comprobada en origen, sin aplicar periodos de prueba, de manera que una vez que vengan tengan un empleo seguro. Los alojamientos deben ser viviendas dignas y que estén ubicados en cascos urbanos, para mayor seguridad de estas mujeres. Debe haber personas mediadoras que conozcan las lenguas de estas trabajadoras y su cultura. Se debe trabajar por unos convenios del campo con salarios dignos y enfoque de género, regulando la duración de la jornada, las temperaturas y humedades máximas de los invernaderos, cuáles son las posturas requeridas, periodos de descanso. Es muy importante que haya un aumento de las inspecciones de trabajo y que haya investigaciones enfocadas a las características de las mujeres. Hoy en día, la mayoría de las investigaciones se centran en hombre, blanco, mediana edad, heterosexual, quedando el resto de perfiles fuera de estas investigaciones. Andaluza o de fuera, una misma clase obrera. Gracias. Gracias.